Panameño 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 Minita mía Yo quiero que tú me lleves al campo de la alegría Muchachos ya toqueta y canta me lo volvía Yo quiero que tú me lleves al campo de la alegría Ganando cuarenta pesos trabajando noche Yo quiero que tú me lleves al campo de la alegría Yo quiero que tú me lleves al campo de la alegría Yo quiero que tú me lleves al campo de la alegría Y al amor, y al amor, y al amor de la vida mía Yo quiero que tú me lleves al amor de la alegría Panameño, 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 mi hijita mía Yo quiero que tú me lleves al amor de la alegría Panameño, panameño, panameño Panameño, 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 panameño Panameño, 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 panameño No, 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 no How about it dance with me, how about it dance How about it dance with me, how about it dance How about it dance How about it dance with me Lola, guapo, baila mambo, Lola Si tú me dices cómo baila Lola Y ya te digo Lola baila sola Moviendo su carita en catarona Ay, cómo baila Lola Y me dices cómo baila Lola Y ya te digo Lola baila sola Moviendo su carita en catarona Ay, cómo baila Lola Y tú me dices cómo baila Lola Y ya te digo Lola Y ya te digo Lola Y ya te digo Lola